Música Con dolor en el alma, me voy de tu lado No quisiera marcharme, pero lo hago por ti Es que quiero salvarte, de un instinto malvado Es mejor olvidarte, que intentar contra ti En mis noches de angustia, por mi bien he pensado No buscarte más nunca, ni pensar más en ti Pues los celos me impulsan, y no quiero matarte Es mejor olvidarte, que intentar contra ti Música En mis noches de angustia, por mi bien he pensado No buscarte más nunca, ni pensar más en ti Pues los celos me impulsan, y no quiero matarte Es mejor olvidarte, que intentar contra ti Vamos a comer de un macho, en casa de Pedro el Cojo A comer ñame con mojo, y a divertirnos muchachos Cuando a mí me lo dijeron, yo no quería venir Me tuvieron que advertir, que aquí el son es bajadero Fue cuando me decidí, y acepté la invitación Y pude bailar el son, que se toca por aquí Y aunque estoy en la manigua, eso no me causa enojo Conocí a Pedro el Cojo, en esta playa de Sigua Vamos a comer de un macho, en casa de Pedro el Cojo A comer ñame con mojo, y a divertirnos muchachos Cuando a mí me lo dijeron, yo no quería venir Me tuvieron que advertir, que aquí el son es bajadero Fue cuando me decidí, y acepté la invitación Y pude bailar el son, que se toca por aquí Y aunque estoy en la manigua, eso no me causa enojo Conocí a Pedro el Cojo, en esta playa de Sigua A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo Que por allá están asando un lechón, y por aquí están haciendo un sopón A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo Yo voy hasta el hoyo de Juanes, pues yo vengo para casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo Ay mira nena, mira como dicen, me voy para casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar, 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 a Amén. Amén. No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar ritmo cubano. Yo sé muy bien que en tiempo pasado con marímula clave y bombón tocaron un son cubano y decían los bailadores hasta que salga el sol. Por eso es que digo yo con verdadera emoción si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo cubano. No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar ritmo cubano. Yo sé muy bien que en tiempo pasado con marímula clave y bombón tocaron un son cubano y decían los bailadores hasta que salga el sol. Por eso es que digo yo con verdadera emoción si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo cubano. Si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo cubano. Si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo cubano. Nos bailaron en Jamaica en Santiago en Colón y dijeron que mi son era cubano tu ves. Si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo cubano. Si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo cubano. Yo sé lo y hace tiempo a la gente del Aragón. Ellos saben que este son es cubano. Es verdad. Si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo. Carlita, ¿en qué zee es esto? ¿En qué zee es? En el mar caribe. En el mar caribe. En el mar caribe. En el mar caribe. Ah, vamos a andar. Un mar caribe. 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 ¡Vamos, Coli! ¡Dice a lo que! Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Lo bailaron en Jamaica, en Santiago, en Amorón Y dijeron que mi son, era cubano ¿Tú ves? Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Te dije que lo escuché, cantado por Naragón Y el patria sabe que el son, es cubano